Estos son nuestros héroes, estos son los caídos, los que han defendido esta bandera, la que nosotros no hemos podido defender nunca. Nosotros no merecemos los viejos a sostener una bandera, porque estos son los que han. La bandera va a ser de los jóvenes. Y quiero decirle a las madres que no se sientan tristes, que ustedes pusieron un granito de arena, toda una causa. Ustedes, sus hijos, son héroes. Y quiero mandarle un mensaje al señor Duque, a ver si él tiene cara. Mañana, que es Día de las Madres, decirle a su madre, madre feliz día, cuando le quitó a esos hijos el derecho a decirle a un hijo, mañana a felicitar a su madre. Le quitó el derecho a esas madres a recibir un abrazo de sus hijos. A ese y a todo ese gobierno corrupto, quiero decirle que dé vergüenza. Nosotros, en medio de la tristeza, nos sentimos orgullosos. Tenemos nuestros héroes. Ellos tienen los corruptos, los asesinos, los que nos han quitado la dicha, la alegría, la comida, la educación, todo. Quiero decirle a los jóvenes, de aquí de Puerto Resistencia, que yo, que me perdonen. No me arrodillo porque después no me puedo bajar. Que me perdonen. Esa es la patria que los viejos les dejamos. Pero en lo que estemos los viejos, aquí en adelante, los apoyaremos. Otra cosa, jóvenes, no pierdan este calor. Quiero verlos después. Lo que más les duele a ellos, cuando estén pidiendo los votos, cuando vengan a nuestros barrios, les vamos a decir ¡no! No, no.